¡Al agua, patos! Aquí vemos a una niña sentada en una tumbona al borde de la piscina. ¡Ahora todos estáis pensando! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Pues no! ¡No se cae! Bueno, esto es jajoso, así que sí se cae. Pero era por hacerlo un poco más emocionante. ¡Y ahora el salto de Tarzán con vuelta de campana! Muchos nos preguntáis, ¿cómo es darse un escamoche? Pues gracias a Jajasou lo vais a poder vivir en primera persona. Porque le hemos puesto una cámara en la cabeza a Josito, experto en escamoches. ¡Bueno, voy a cruzar! ¡Ay, que me escamozo! ¡Ay, que se me mojan los pantalones! ¡Ay, que se me cae la cámara! ¡Gracias, Josito! Este salto se llama. Parece que me voy a tirar, pero me agarro al árbol, aunque al final me caigo. ¡Vaya nombre más largo! Apolo, ¿qué haces grabando? Es que quiero inmortalizar este momento. La primera vez que subo a un barco, a mil noventa años. ¡Voy! ¡Ay! Bueno, ¿está bien? Sí, pero me vuelvo a tierra. Marisa está tomando el sol al final esta colchonita. Venga, vamos a darle una sorpresa. ¡Vale! ¡Sorpresa! ¡Malandrines! ¿Qué, Marisa? ¿Te ha gustado? Pues estaba pensando meterme en el agua, así que no me ha venido mal. ¡Oh, cómo mola mi barco teledirigido! ¡Es súper real! ¡Ay! Es tan realista que me ha dado la sensación de que yo también estoy en el agua. Es que te has caído. ¡Endereza, Manolo! ¡Vale, enderezo! ¡Pero endereza más! ¿Más todavía? ¡Sí, más! ¡No te cortes! ¡Endereza al máximo! ¡Pero venga! ¡Enderezo a tope! ¡Eh! ¡No te pases enderezando que nos vamos a enderezar! ¡Ay, hay enderezazos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! En Disney Channel. ¡Gracias!